El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y las autoridades del Hospital General Regional Marcelino Vélez Santana acordaron aunar esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas para dar salud integral a los estudiantes de las escuelas públicas. Nos permite aumentar la cobertura de nuestro programa de salud, nos permite también dar un servicio de mejor calidad por cuanto estamos haciendo un convenio con un hospital de tercer nivel que trasciende la ciudad de Santo Domingo y podemos atender estudiantes de todo el territorio nacional. Nosotros en este convenio estamos haciendo los referimientos, estamos comprometiéndonos a subir cuotas que demanden el servicio. Aquí el único costo que va a tener ese niño es que ellos vengan, que sean evaluados y ser operados. Entonces, otro tipo de enfermedad de audiovisual también, el niño va a ser integrado con sus compañeros. Esta iniciativa abarcará a los más de 2 millones de estudiantes que tiene el sistema educativo del país. Gracias. Gracias.